Música Feliz Navidad para todos ustedes Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Modofoca Soy azul del cielo, corazón Y la celeste mi pasión Arrancaremos hablando de El Mácará de Ambato Que estaría próximo a presentar una nueva incorporación Y ojito que esta si es de nivel Pepe Mera contaba a través de su cuenta de Twitter Que Daniel Poroso será Futbolista de Mácará para la temporada 2024 Quizás Daniel lo mejor que pudo tener libertad la temporada anterior 26 años nada más para Daniel Poroso Jugador que se desempeña como media punta O como extremo por cualquiera de los dos costados Es un polifuncional en el ataque La trayectoria bueno La verdad es que al tener una edad tan corta Y una trayectoria tan larga Bueno de alguna forma te habla de que no es un jugador tan estable Aunque parece ser que en el último tiempo de su carrera Viene siendo un futbolista mucho más consistente Estuvo en Católica Estuvo en Católica, Encelaya, Clan Juvenil, Cuenca, Olmedo, ABC en el fútbol brasilero Ampetra el año anterior se puso la camiseta de El Libertad Un total de 27 juegos este año 5 goles, 3 asistencias es una muy buena producción 1.967 minutos en total para Daniel el 2023 Ojito que me parece es una apuesta muy interesante para Macara en el ataque Porque complementa fácil cualquier posición que por ahí Macara todavía no la tenga completa Daniel Poroso en el ídolo de Ambato Hablemos ahora de El Mushurruna Bastante información del ponchito de cara al 2024 Arranquemos por ejemplo con información de ABC Deportivo El único extranjero que será renovado para el próximo año será Diego Ledesma Delantero que tuvo un semestre en realidad bastante aceptable El resto, se entiende, no van a continuar Y entre ellos hay nombres bastante interesantes Uno de esos nombres es el del nigeriano Jimmy Evans Futbolista de 24 años que se desempeña principalmente como extremo Muy ofensivo, muy agresivo, rápido y le gusta ir al mano a mano Vino del fútbol argentino, estuvo en el Rocha y en el Danubio Este año puntualmente jugó un total de 27 partidos Registrando 2 goles, 4 asistencias, 1.663 minutos Números quizás no tan importantes Pero la percepción es que Jimmy Evans, mejor rodeado, con mejores finalizadores Probablemente tenga mejores resultados Ojalá se quede en el fútbol ecuatoriano Me parece que se adaptó y termina siendo un jugador importante También se pudo conocer a través de información de ABC Deportivo Que Mushurruna intentará renovar el vínculo con Jorge Pinos En todo caso, si es que no llegará a darse Irán por un arquero extranjero Jorge Pinos este año tuvo una temporada digamos que aceptable dentro de todo 22 partidos disputados, 31 goles en contra 7 porterías imbatidas, 1.872 minutos Quizás lo peor de Pinos fueron sus declaraciones en un momento de la temporada Donde dijo que era el mejor arquero del fútbol ecuatoriano Pero más allá de eso me parece que es un arquero que te da garantías Y para un equipo como Mushurruna que intentará pelear seguramente zona de Sudamericana Me parece una buena alternativa a vía interés de Melek Vamos a ver si eso prospera Mushurruna lo quiere a Pinos para el 2024 Y cerramos de información de El Ponchito de la siguiente manera Apuntan a un 9 top El nombre todavía no está muy claro En caso de que esto no avance Y esta es información de Carlos Andrés Muñoz El plan B de Mushurruna sería el goleador de la serie B Facundo Callejo Hasta aquí información del Ponchito Hablemos ahora de el club sport Melek Atención que el bombillo aparentemente va a cerrar el año moviéndose bastante en el mercado Contaba Julián Capera a través de su cuenta de Twitter Periodista colombiano Que Melek volverá a intentar el fichaje de Dairon Mosquera Futbolista colombiano de 31 años Que actualmente está militando en el Independiente Santa Fe Jugador que se desempeña como volante o lateral izquierdo Mucho más tiempo eso sí Ha jugado como lateral Trayectoria la verdad interesantísima En su país estuvo en Bucaramanga, Curtuluá Los equipos más pequeños Después Independiente Medellín Que es uno de los más importantes Y el Independiente Santa Fe Además hay que decir que estuvo en Pachuca En Olimpia Que son equipos también importantes Este año jugó 31 partidos registrando un gol 2513 minutos Hay que destacar también que alguna vez estuvo convocado a la selección colombiana Aunque no ha sumado minutos Ojito con este fichaje porque Melek apunta a un tipo de experiencia Y por la posición también uno empieza a intuir que definitivamente Aníbal Chalá no jugará en Melek Asimismo Estefano Dueñas a través de su cuenta de Twitter Confirmaba dos nombres más Para Melek 2024 El primero Juan Pablo Ruiz 29 años para este extremo Que la última temporada lo vimos en el Delfín de Manta Se desempeña en cualquiera de los dos costados Pero lo vimos mucho más por la izquierda Esta campaña Estuvo en Estudiantes Central Córdoba Belgrano Ferro Y además en el Brow Esta temporada jugó un total de 30 partidos 4 goles 2 asistencias 2470 minutos Una segunda etapa en realidad bastante buena para Juan Pablo Ruiz Que sería otro de los jugadores que se sumaría a Melek 2024 Y el otro futbolista es Alexander González Actualmente en el Caracas Este tipo de jugadores son los que me gustan Porque jerarquizan a las nóminas y al torneo 65 partidos con la selección de su país Además de haber anotado ya dos goles ¿Dónde juega? Es lateral o volante por la banda derecha Ojito ahí con los jugadores que tiene Melek en ese sector Porque fácilmente podría salir o Carabalí O Romario O Sánchez Que también puede jugar como extremo Esta es la trayectoria Interesante Mucho tiempo en Europa En el Jun Boys En el Huesca Elches Mirández Dinamo En el Málaga Llegó a Caracas en el 2023 Esta campaña jugó un total de 28 partidos Sumando 2086 minutos Y sigue siendo convocado habitualmente a la selección venezolana Me parece un fichaje interesantísimo Jerarquía Principalmente es lo que está buscando ML Y a los tiempos tenemos alerta de humo Hoy el turno de Liga Deportiva Universitaria A través de Sono Deportes Salieron tres nombres que estarían en carpeta para comandar el proyecto Liga 2024 El primero de esos nombres es Miguel Ángel Ramírez 39 años para este viejo conocido de nuestro fútbol Actualmente en el Real Sporting ¿Por qué me parece una alternativa recontra lejana? Bueno, hoy es tercero en la segunda división de España Y está peleando directamente la posibilidad de ascender Así que me parece que es bastante complicado ir a pelear este fichaje Pero no lo descarten del todo El segundo nombre es el de Rubén Darío Insúa 62 años para el argentino que actualmente está en San Lorenzo Terminó su contrato y aunque el equipo argentino lo quiere renovar Por ahora no se ha firmado nada No sé si puede ser un poco más atractivo Estar en Liga Deportiva Universitaria que en el fútbol argentino La trayectoria es bastante buena de Insúa Veremos si esto va tomando fuerza o no Y el nombre que a mí me parece un poco más realista dentro de todo Es el de Juan Carlos Osorio 62 años para este colombiano Que actualmente está sin equipo Es por eso que creo que es mucho más fácil acercarse y conversar con este entrenador Que ojo, barato no debe ser Estuvo en América, en Atlético Nacional Sao Pablo, Millonarios Segundo técnico en el Manchester City Comandó Paraguay, comandó México Jerarquía pura No debe ser nada barato Vamos a ver si es que Liga efectivamente puede acercarle Por lo menos una oferta a Juan Carlos Osorio Tres primeros nombres para el banquillo de Liga Me parece que empieza el humo Y todo indica que Luis Francisco no va más Hasta aquí el video Si te gustó dale me gusta Comenten en la parte de abajo Gracias siempre y hasta la próxima